Que constituyamos un fondo especial de economía comunal. Ese fondo especial de economía comunal lo inicimos con 300 millones de bolívares y articulemos una política para el desarrollo de esa economía que ya está en todos lados. Yo estaba viendo un reporte ayer de una experiencia en Antímano donde producen cachamas, producen otro pescado que no recuerdo el nombre ahorita, bueno y con el agua de las cachamas enriquecen con unas bacterias de una melaza y con esas bacterias tienen unos argonopónicos, riegan las matas, perdón, las plantaciones y multiplican la capacidad de producción de tomate, pimentón, cebolla, hortaliza en general, ¿cómo se llama lo que comen los conejos? Zanahoria, cebollín y proyectos para hacer alimentos para animales, porque si tú vas a criar gallinas ponedoras o pollos, pollitos o otro tipo de animales, esos animales comen, entonces extraordinario, con poco han hecho milagros, con poquito han hecho milagros y seguro que con poquito más se multiplican y poquito más se multiplican, como se multiplicaron los panes y los peces, igualito se multiplican. Así que vamos a crear un fondo especial para apoyar el sistema de financiamiento que ya existe, pero especial porque de aquí van a surgir proyectos, ¿entiendes? Entonces como van a surgir proyectos tenemos que tener capacidad ya de conectarnos y ayudar, apoyar, multiplicar, más allá de lo que ya existe, por eso es que digo, hay que reconfigurar todo lo que existe a la luz de esta fuerza que ha emergido aquí, ha emergido una fuerza poderosísima del censo comunal.